Algunos temas tocados acá. A mí realmente me... Lo que más me evoca... Estaba pensando que yo me evocaba el tipo de reunión que se generó en los dos días. Y que las técnicas tenían. Yo diría que si resolvemos las absencias que sabemos quiénes son, hay una cosa muy particular en esa que tiene que ver con esta época. Está notable que hemos vivido y que seguimos viviendo. Es que esa convocatoria, a diferencia de la de... cuando se le dio carta abierta a Guillermo, es muchísimo basado en muchos aspectos. Por un lado es multidisciplinaria, en el sentido de que él abarca el campo humanístico, el campo científico y tecnológico que lo fuimos acumulando durante este tiempo, porque en sus orígenes tampoco el trabajo tecnológico tenía tanta expresión en nuestra vida. que vino Eduardo, que se fue con el coro, eso fue la comisión de tecnología, eso fue un enriquecimiento después de las otras comisiones. En el sentido del multidisciplinario también es... ahora, esto es federal, de algún modo, pero además de federal, es multidisciplinario, digamos, está en diversos lugares, está en los barrios, en los centros culturales, está en las universidades y está en un colectivo que se define como nosotros, más como centros culturales, más estructurados, como se llama Tectoria, que el nuestro es único, con sus características, pero, bueno, por otro lado están nosotros poderosos como el cultural, el centro de la cooperación, o el centro de... y va a ser diverso, las organizaciones van a ser diversas, o sea, la otra característica es que es multidisciplinario, es que es multidisciplinario, es un generacional, que es también muy distinto. esto es distinto, nosotros somos más predominantemente de una generación, esto no, esto abre a todas las generaciones que vivieron y viven, que es muy distinto, mi hija me llamó ayer para decirme que ella hubiera querido estar en esa propia actriz, que es querido aparecer, pero por supuesto, por supuesto, ya lo es, porque hubo gente joven que yo invité, y que estuvo, y que son actores, y que quieren estar, y era el sentido que se quejaban, pero bueno, van a ser muchos más, van a ser muchos más, el esfuerzo será agruparlos, y en ese sentido también me recordaba, bueno, como dice, la generación del 80, creo que era un poco elitista, ¿no es cierto?, esta también tiene esa característica, no es elitista, no lo va a ser, ya no lo es, ya es horizontal, es muy característico, es muy característico, está mostrando sesgos muy interesantes, en ese sentido, todos se tienen que ir consolidando, todos estos aspectos, pero lo muestran en el origen, y desde el punto de vista de su juego, en la historia, también es muy particular, con respecto a la coyuntura electoral, puede permanecer inmune a las candidaturas, en el sentido de que, el hecho político grande, que va a producir, seguramente va a ser el mes de septiembre, cuando ya la candidatura se hagan sueltas, y seguramente, todos, vamos a apoyar a esas candidaturas, a las que ya están los sueltas, ahora, eso no quita que cada uno, tenga su posicionamiento, antes de eso, antes de esas circunstancias. Por supuesto que aquí, yo comparto, va mucho más que el recartamiento, lo le ha dicho Horacio, lo comparto, lo que dice Guillermo, yo quisiera que el final se presente, habrá votos por ahí que no, que no tienen bien que se presenten, dentro de este colectivo que se abrió, que estarán pensando que es mejor que es por ahí, pero todos reconocen, el, 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 los doce años, de logros, y de, quiebre histórico que significó, el kirchnerismo, y todos se reconocen en eso, ninguno, está por fuera de eso, más allá de lo que, vayan a ser las candidaturas. Y después, y después de las elecciones, es un capital político que si, nosotros no llegamos a ganar, también lo vamos a conservar, porque va a, en tanto en todo esto, en tanto en todo esto multigeneracional, eh, 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 heterogéneo, eh, multilocalizado, etcétera, etcétera, va a poder ir generando, su permanencia histórica. yo creo que hay en eso, un gran potencial. Este, para Carta Mierda, es un gran envejecimiento. Eh, yo, solo yo, vinieron, invité a, sí, de tantas invité, vinieron tres personas, de mis relaciones personales, que no vienen a Carta Mierda, que piensan, como nosotros, y que son, los voy a invitar, y ya, tengo que los hemos avanzado, porque se han interesado mucho en este evento que pasó. Ahí está. Y, los vamos a invitar, yo los voy a invitar, estuve conversando por la razón de alguno que otro, con, de, para invitarlos, a Carta Mierda, a Carta Mierda. Este, dice, o sea, que, un, quinto elemento, que estoy mencionando, es que puede ser, muy, significante, de la vida de Carta Mierda. Porque, muy, efectivamente, la prensa, eh, seca, pero hay algunas cosas que, también nos puede dejar de reconocer. Pero, manifestamente, Carta Mierda apareció como uno de los promotores, claramente. Apareció como uno de los promotores, claramente. De modo que, esto va a ser enriquecedor, de nuestro propio espacio, sin lugar a dudas. Así que, yo, una de las cosas que, eh, eh, me interesa que quede, en, en, en la asamblea de hoy, es que, de acá en más, ya mismo, todos, pensemos, en estas características, guían, cómo, eh, traer, más gente a Carta Mierda, eh, no solo en cantidad, que pensemos quiénes, eh, algunos pueden retornar, es fundamental. Para mí, las intervenciones de Eduardo, de Horacio, etcétera, son decisivas, este, porque, eh, nos traen, la riqueza de una gran experiencia, yo no, 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 no porque son más, ahora yo, le vamos a estar por ahí, que, yo vuelva con una cita, que hago, a veces, en compensaciones, para, referentar, una manera que tengo de ver, la vida política, y, y la vida en general, este, que es una cita de un espinociano, Rebodey, que dice que, quiero estar adelante, yo, esto se lo comenté, a un, a un, a un, fanático, que es merita de eso, que a veces no nos sirven tanto, acerca de, de que sería bueno, que con Cristina, existiera, no solamente el encuentro, sino la posibilidad de la re-reunta, que, este, se puso loco, este, y, yo, quiero decir, que, recordando a este, pensador, que es un, con el espinociano, que se llama Ramón Boray, que decía, este, bueno, en realidad quiero, quiero estar adelante, pero no tanto, como para que no puedas alcanzar. Yo creo que esto es una alternativa, eh, está, eh, eh, gozando, eh, un, una, toda una, una, un despliegue, de una alternativa, al competirruismo capitalista, pero, en el sentido de que, eh, por un lado, si quiero, eh, 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 aprender, enriquecer, pero, creo que hacerlo con vos, no, no tan lejos, como para que no puedas alcanzar. De modo que, pensemos que podemos, atraer a muchos, que, no importa donde estén, sino que, pueden venir a enriquecer el espacio este, que, fíjense, como se ha, puesto a, a recolocar, como decía, eh, también citado en el documento, eh, como, hay obligada, ¿no? y ahora, a mí me parece, que hay una obligada. Adelante con la obligada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.